La reposición del muro de contención de la playa Chica de Niebla iniciará dentro de los próximos días la Municipalidad de Valdivia. El proyecto actualmente se encuentra en Chile Compras para su propuesta pública. Las obras consisten en la reposición del actual muro de contención de la playa que protege todo el cabezal de la calle y el área de baños públicos, hecho ya hace años con restos y escombros de hormigón y que se derrumbó durante el invierno producto de las altas mareas y el mal tiempo. Con la erosión y las subidas de las aguas se destruyó, así que también con el acuerdo del Consejo Municipal el alcalde hizo la propuesta que nació desde la Delegación Municipal de Niebla y donde en este momento se está haciendo el llamado a la propuesta pública, se están destinando 15 millones de pesos para dejar un muro de contención en definitiva y no estar padeciendo que a raíz de esta acumulación de restos no es cierto que habíamos instalado porque por falta de recursos económicos también, pero ahora como estamos en otra situación ya estamos haciendo este trabajo en forma definitiva, así que eso lo vamos a resolver en las próximas semanas, ya seguramente va a aparecer una empresa acá en este sector de la localidad de Niebla para poder reinstalar un nuevo muro de contención acá en este sector de la playa chica. Para ello se repondrá con una estructura en dos tramos de muro en hormigón armado, se aprovechará además de reponer las veredas que pudiesen verse afectadas por la ejecución de esta obra. Constantemente la Delegación Municipal de Niebla está realizando distintas labores y tareas y faenas, especialmente con las organizaciones sociales y comunitarias, en lo que es también instalación de aceras y veredas que tenemos de bastante extensión y que han ido trabajando ya sea aquí en Niebla, Los Molinos y también en el sector San Ignacio. Las ofertas técnicas y económicas de las empresas interesadas en tomar parte de la ejecución se conocerán el día jueves al mediodía. La inversión netamente municipal ascenderá a los 15 millones de pesos aproximadamente.